Cambiamos de tema, el bloque de legisladores de CREO entregó oficialmente la documentación requerida por el Consejo de Administración Legislativo CAL para completar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente. Mientras tanto, el bloque oficialista anuncia que ha solicitado de manera formal el archivo de este proceso. Cerca de las cuatro de la tarde de este jueves, el legislador Roberto Gómez del bloque CREO entregó oficialmente la documentación para completar el pedido realizado por el CAL en torno al juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Entre la documentación entregada, estarían supuestas pruebas del caso Caminozca. Vamos, hemos incluido Caminozca, hemos incluido, porque su nombre sale ahí, porque se refiere, es muy fácil, si el asambleísta Bonilla se refería a algunos apodos el día del juicio político contra el contralor Poli, cuando vea los apodos que están incluidos en el laudo de los alias, que están incluidos en el laudo arbitral de Caminozca, pues yo creo que le va a interesar en exceso. Que las pruebas están presentes y que con esta entrega el CAL no tendrá más que admitir a trámite el pedido, aseguran. Esto a pesar de que ya en el bloque de Alianza País se habría tomado la decisión de solicitar al Consejo Administrativo de la Legislatura que archive el pedido de juicio. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. Aunque en la oposición dicen que aún nada está dicho, que el CAL deberá tomar una decisión histórica para el país, los socialcristianos dicen estar expectantes. Dado que cada uno de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura tiene personalidad política propia, será importante rendir cuentas a la opinión pública. Y si la opinión pública mayoritariamente quiere fiscalización y juicio, será muy difícil que los asambleístas del oficialismo inadmitan y archiven el pedido de juicio político. Pero en el bloque oficialista cierran filas en apoyo al vicepresidente, que la oposición no ha podido demostrar con pruebas la supuesta responsabilidad política de Jorge Glass, que haber estado al frente de los sectores estratégicos no le hace responsable de los delitos cometidos por terceros. Y sobre aquellos aspectos contractuales directos donde hay otras personas responsables, la ley dice que esas personas tienen que responderle al país. Creo que es otro de los shows políticos, la corrupción no se combate con ese tipo de acciones. El CAL se reunirá este próximo lunes para definir el futuro de este pedido, archivar o admitir a trámite un posible enjuiciamiento político en contra del vicepresidente. Informo Javier Gallo.